Los Emmys son de los premios más importantes otorgados a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense. Es por eso que en este video, en menos de 5 minutos, te contaré quienes fueron todos los ganadores de la edición 2024. Yo soy tu amigo Peter, el sensei de este dojo, y sean bienvenidos a un nuevo video. El premio a Mejor Actriz de Reparto en una Comedia se lo llevó a Joe Devery por su participación en The Beer. El premio a Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia se lo llevó Quinta Bronson por Abbott Elementary. El premio a Mejor Actriz de Reparto en una Serie Dramática lo ganó Jennifer Gleach por The White Lotus. El premio a Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática se lo llevó Matthew McFadden por la Serie Succession. El premio a Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia se lo llevó Ebon Moss Bachrach, también por The Beer. El premio a Mejor Actor Principal en una Serie de Comedia se lo ganó Jeremy Allen White por tener el Mejor Restaurante en The Beer. El premio a Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Antología se lo llevó Nisi Nash por la Serie de Damer. El premio a Mejor Dirección de una Serie de Comedia también se lo llevó The Beer, y aprovecho para decir que The Beer también ganó los premios de Mejor Guión para una Comedia, Mejor Casting para una Comedia, Mejor Mezcla de Sonido para una Comedia, Mejor Edición de Sonido para una Comedia, y Mejor Edición. El premio a Mejor Dirección de Miniserie se lo llevó Beef, y también se llevó el premio de Mejor Guión para una Miniserie. El premio a Mejor Actor de Reparto en una Miniserie se lo llevó Paul Walterhauser por Blackbeard. El premio a Mejor Actor en una Miniserie se lo llevó Steven Yeun por Beef. ¡Merecidísimo! El premio a Mejor Actriz en una Miniserie lo ganó Ali Wong también por la Serie Beef. El premio a Mejor Miniserie, como era de esperarse, se lo llevó Beef. El premio a Mejor Dirección de una Serie Dramática se lo llevó Succession, además del premio para Mejor Guión de una Serie de Drama. El premio a Mejor Actor Principal en una Serie Dramática se lo llevó Kieran Culkin por la Serie Succession. El premio a Mejor Actriz Principal en una Serie Dramática se lo llevó Sarah Snook, también por Succession. El premio a Mejor Serie de Comedia también era de esperarse que se lo llevaría The Beer. El premio a Mejor Serie de Drama, obviamente, también lo ganó Succession. Y el premio a Mejor Coordinación de Acrobacias lo ganó Barry por su última temporada. Y ya para terminar, oficialmente Elton John ha alcanzado el estatus EGOT. Este es el título que se les otorga a aquellos que han ganado un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony a lo largo de su carrera en la industria del entretenimiento. Y estas fueron todas las nominaciones de los Emmys. Coméntame si ganaron tus favoritos y si el video te gustó, por favor regálame un me gusta y suscríbete a este canal para juntos llegar a los 250.000 suscriptores. Comparte mi contenido para llegar a más fanáticos del cine y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.